Me grabas porque me tengo que subir una foto. Solamente enfocarme ahí. Y lenta el chasis, pero sí. Bueno, eso está. Lo puedo dejar acá. Estabas mirando mucho, sí. ¡No, ahí no! Vamos a jugar con el mío. ¿Qué está chillerando? Una de pleno frontal y de la cual ponte loco. Nos hago una sintaxe. ¿Tengo salsa en la uva? ¡No! Salsa en la semence. ¿Qué, boludo? Es una foto normal. Tienes que poner el caballero. Y ahora, sonríes. ¿Quién me llama David? ¿El David? Una normal, una normal. Que no se vea... ¿Qué haces? Yo no puedo hacer más. Se enríe. Un poco. Un poquito. Estoy muy nerviosa, la verdad. Hicieron la pasacamos una mierda. ¡Todo le da perisa! ¡Todo le da perisa! Recortamos. Ah, la podemos recortar, la verdad, ¿verdad? Sí, mirá. Sí. ¿Quién se iba a imaginar yo grabando esto? Tiene que ser una foto profesional en el chat, para algo importante. Tiene que ser con un fondo neutro. ¡Mirá, estoy sacando en la calle! ¿Puede decir que me van a aceptar con esa foto? Sí. Sí. Miren la foto esta. Hola, hola. No sé si me van a aceptar con esta foto. ¿Aceptar donde estoy? No, no puedo contener para qué. ¡Mirá esta! Uy, ¿qué pasó? ¿Y esta? ¡No te van a aceptar con esa foto! ¿Y qué esperabas que te dijesen? Sí, te van a aceptar, obvio que sí. ¡No te van a aceptar con esa foto!